La Sultana Fátima ha abierto sus arcas, Sultana. Es el día 52 desde la muerte del Príncipe Mustafa y ha alimentado a los pobres y necesitados. El Príncipe Bayaceto también ha enviado mucho dinero para ayudar en proyectos nobles. Que Allah acepte su caridad. Que Allah lo haga. Los muertos no regresarán del lugar al que fueron. Sería bueno que se mostrase en el Arendt, Sultana. Allí no han visto su sombra hace bastante tiempo. No tengo deseos de hacer nada. Estoy verdaderamente muy deprimida. No puedo ni explicar cuán mal me siento. Lo sé, Sultana. Sultana. Señorita Gülfem. ¿Cómo se atreven a venir aquí? Permítanos soportar nuestro dolor. Permítanos hacerlo en paz. Hemos venido a compartir su dolor. No es solo suyo. Sus intenciones son bien conocidas por todos. Todo el pueblo lo sabe. Los que causaron la muerte del Príncipe Mustafa... ...lo sufrirán en su carne. No solo en la vida. Sino también en la muerte. La muerte... ...se paga con la muerte. Es el único modo de hacerlo. ¡Basta! Tus maldiciones no tienen efecto sobre mí. Soy la Sultana Gülfem. La voluntad más fuerte vivirá. Y ganará. Es la ley de la tierra. El Príncipe Mustafa era débil y murió. Yo estoy viva. El Príncipe Mustafa... ¡Viva el Príncipe! Gracias por ver el video.